Tu padre tiene una boya que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre un día en que se enteró Que fue la noche de bodas que se iba a imaginar Que iba a ser a tu padre haciendo y manipular Rache Tuan, Rache Tuan Tu madre tiene una boya que ya no sé por qué Nunca madre podrá checar como se coja por detrás Tu madre tiene una boya que ya no sé por qué